Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar. Porque sé que el tiempo cercano está. Mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar. Oh Señor vuelve pronto, te ruego en oración. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán. Los que duermen se levantarán. Y en el aire le abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor vuelve pronto, te ruego en oración. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. En un día sin igual. Igual. En un día sin 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 igual.